El recuerdo que tengo de Pérez de León, tanto del pueblo como del equipo, son los mejores. Tengo, en el pueblo dejé bastante amistad, he hecho bastante amistad a la familia, le gustó mucho la estadía allá, a mí, lo personal, y el equipo son los mejores recuerdos también. Uno es la más importante, de haber logrado la primera estrella para el equipo, de haber logrado hacer historia, y todos esos tiempos que estuve anoté muchos goles, Así recuerda el delantero Lauro Casal al Pérez Celedón, tanto al equipo como al Cantón. El paraguayo que milita en el Cobán Imperial de Guatemala, tiene la idea de regresar en algún momento a los Guerreros del Sur. Sí, la verdad, siempre dije que vine para Guatemala, que el deseo mío era volver a Pérez, No pierdo la esperanza, de regresar como jugolista, porque aún me queda todavía cartucho por quemar, como se dice, y entonces el deseo mío es en algún momento volver allí, tanto como jugolista o ya sea en otras facetas. Casal vive de cerca la pandemia en Guatemala, donde los casos se acercan a los 50 mil, con casi 2 mil personas fallecidas. Bueno, la pandemia aquí se vive como en todos lados, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, sigue siendo un proceso, pero siento que día a día vamos avanzando. En el rubro mío obviamente ya nos liberaron para poder entrenar, que es muy importante para mí los personales, para mis colegas, así que ya se puede entrenar en el grupo, y estamos muy contentos por esa parte. El delantero mandó los mejores deseos a los generaleños. El mensaje que puedo dejar a la afición es que, bueno, primero agradecerle por los mensajes siempre, verdad, que para un posible regreso, como dije, espero que sea en algún momento, y bueno, que de verdad apoye a los Guerreros del Sur, que representa al pueblo, verdad, que no diga que soy de aquel o del otro, sino que de verdad apoye a los Guerreros del Sur. Un abrazo a todos. Lauro Ramón Casal estuvo entre el 2017 y 2019 con el Municipal Pérez Celedón.